¿Estás buscando una lámpara de cirugía? Hoy junto con Medical Buy quiero presentarles la lámpara de cirugía PRZ1 de la marca PRACISE. Esta es la elección perfecta. La lámpara cuenta con un diseño largo y ligero que te permite una fácil movilidad y rotación de los satélites. Además ofrece una rotación completa de 360 grados. La lámpara PRZ1 ofrece 8 niveles de intensidad luminosa ajustables mediante un panel de control. Esto te permite personalizar la luz según las necesidades de cada procedimiento. Los LED de clase médica son importados de la compañía alemana Osram. Y garantizan una intensidad luminosa máxima de 170,000 luces. Es importante hacer énfasis que Medical Buy es la única empresa en el mercado que maneja este número de luces. Los elementos LED de ahorro de energía y su característica de luz fría aseguran un bajo aumento de temperatura en el campo quirúrgico proporcionando un entorno seguro para pacientes y médicos. Ya lo sabes, si buscas una lámpara de cirugía de alta calidad, la PRZ1 de la marca PRACISE es la opción ideal. Descubre más detalles siguiéndonos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!